La Fundación Virgen del Puello ha estrenado una caldera de biomasa que les permitirá reducir costes y emisiones de CO2, más concretamente unas 620 toneladas. Esta caldera proporcionará agua caliente a la lavandería, residencia y al Colegio de Educación Especial de la Fundación, es decir, a más de 200 personas. Donde ambiente y energía se confunden y yo creo que hacen un buen tándem. Y para nosotros algo también muy importante como es economía y calidad. Son los cuatro principios que nos aporta y especialmente a las entidades sociales que siempre estamos necesitadas de un soporte económico importante. La citada caldera tiene un coste total de 700.000 euros y ha contado con la ayuda del Gobierno de Aragón de 8.000. En los dos últimos años el Ejecutivo ha dado subvenciones para 800 calderas de biomasa. Una caldera importante, una caldera grande, pero hay otras cerquitas también en Atades, en el centro de Atades en Peñaflor o vemos también las que tenemos ya en el pleno centro, en el pleno corazón de la ciudad de Zaragoza, pero también es importante aquellas que están dando calor en nuestros pueblos, aquellas donde no llega el gas natural y sin embargo sí que llega el calor al hogar de la leña. La caldera utiliza astillas de pinos y chopos de la gestión forestal o del cultivo propio de los montes de gestión privada. De esta manera la contaminación es mucho menor. Para el medio ambiente son varios, desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero la biomasa tiene unas emisiones neutras, es decir, aquí en esta caldera se sustituyen 220.000 litros al año de gasoil por biomasa y se ahorran anualmente 620 toneladas de gas de CO2 equivalente. Ese es el beneficio ambiental más directo. Hasta la puesta en marcha de esta caldera de biomasa la producción se realizaba con seis calderas de gasoil que quedan a disposición de servicio ante cualquier posible fallo de la nueva. Gracias por ver el video.